Juan David, para que nos explique a qué podemos acceder. Juan, dale, escuchamos. Ya está todo listo para que los jóvenes en Bogotá puedan disfrutar de los espacios que tiene Distrito Joven para las personas entre los 14 y los 28 años. Son diferentes proyectos que pueden realizar, diferentes actividades, diferentes cursos. Subdirector, bienvenido a Arriba Bogotá. Háblenos un poquito de qué se trata, todo lo que están haciendo, esa convocatoria, de qué se trata. Las casas de juventud, hay 14 casas en todo Bogotá dispuestas para que todos los jóvenes de 14 a 28 años puedan venir, disfrutar de diferentes espacios, de actividades para el tiempo libre, de formación, de entretenimiento. Estamos hoy acá en la Casa de Juventud de Antonio Nariño, donde los jóvenes libremente pueden venir a danza, yoga, inglés, acceder a internet. Acá también en la Casa de Juventud nos encontramos con el sistema del cuidado donde las madres jóvenes pueden venir a dejar a sus hijos y poder acceder a ofertas de oportunidades, de talleres donde ellos pueden construir sus proyectos de vida como en este momento está sucediendo. Bueno, preguntémosles a una de ellas. Buenos días, ¿cómo me he leído? ¿Cómo se ha sentido? Mejor dicho, háblenos un poquito de cómo ha sido la experiencia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, acá en la Casa de la Juventud la experiencia de participación ha sido increíble. Yo creo que participar en las instancias es bien importante por y para los jóvenes, porque yo creo que son espacios de nosotros. En un país tan polarizado es un poco complicado, de pronto a veces nos da miedo participar, más sin embargo yo creo que es lo que debemos hacer y hacer parte de esto ha sido increíble, por el hecho de que uno ve cómo se transforman vidas como por medio de la cultura. La gente es diferente después de estos espacios. ¿Qué aprendes aquí exactamente? ¿Qué curso haces o qué aprendes específicamente? No, acá aprendo demasiado, aprendo a hacer yoga, aprendo a danzar folclórica, hay cursos de inglés. Sí, o sea, que la experiencia, como lo decía Juanita, es muy buena. Acá uno aprende muchísimo, esto abre puertas, uno realmente se puede desconectar toda la realidad un poco en la Casa de la Juventud. Lo mejor de todo, señores televidentes, es que es gratis. ¿Cuál es el lugar, el arroba o la dirección URL para poder saber a dónde dirigir? Bueno, a todos los jóvenes que pueden encontrar todas las ofertas, todas las oportunidades siguiendo en las redes sociales, Instagram, Twitter, arroba Distrito Joven o en la plataforma digital, en la página web de Distrito Joven, encuentran las direcciones de las casas, los horarios que están abiertas de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y ahí encuentran todas las ofertas que tenemos disponibles en este momento. Distrito Joven, ahí ustedes los pueden buscar por las redes sociales, por todo lado, para que usted venga y haga lo que están haciendo cada uno de los muchachos aquí en Bogotá. Localidad de Antonio Lainiño, los dejo, porque están realizando unos mapas, mapas de diferentes partes de localidades, mapas de Colombia también, están realizando diferente arte los mismos jóvenes. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.